Con un retraso de dos horas llegaron a Cancún las boletas electorales, actas y demás documentos para las elecciones concurrentes del primero de julio, por lo que dará inicio al conteo sellado y armado de los paquetes, un procedimiento nuevo que da más certeza y legalidad, porque se realiza en la demarcación. Este proceso termina hasta el 23 de junio con el fin de que los paquetes se entreguen una semana antes de la elección. Eneida Ríos, consejera presidente del Consejo Electoral del Yecro, en el municipio de Benito Juárez, detalló que se recibieron 608,243 boletas electorales, 2,048 actas de la jornada electoral, 2,038 actas de escrutinio y cómputo, 13 actas para casillas especiales, 3,078 hojas de incidentes, 1,019 cuadernillos de escrutinio de casillas básicas y extraordinarias, entre otro tipo de materiales. A 20 días de las elecciones no está cubierta la cifra de capacitadores que apoyarán en las elecciones federales y locales, ya que se cuenta con 220 y debieron ser al menos 250.